CEMDA hace una documentación fabulosa de una realidad muy triste en México. México es uno de los países más peligrosos para ser defensores de derechos humanos. Entender que las desapariciones en México, aun cuando podrían llegar a estar perpetradas materialmente por el crimen organizado, el crimen organizado también está infiltrado en las distintas instituciones del Estado y no pueden ser vistas como otra cosa que lo que son desapariciones forzadas. Es en el marco de ese contexto en donde desaparece Ricardo, un contexto de peligro para ser defensor de derechos humanos, ¿verdad? Estamos defendiendo el territorio, los recursos naturales de nuestra comunidad y en esta visibilización de injusticias, pues dentro del propio colectivo han existido situaciones de desacreditación, de señalamientos, ataques en prensa, ataques verbales. Hemos vivido múltiples agresiones de esta forma. Las autoridades deben garantizar que los defensores se sientan seguros en defender sus causas. Sea cual sea la causa, las autoridades son responsables de salvaguardar la integridad de todos los que estamos. Sea cual sea la causa, las autoridades son responsables de salvaguardar la integridad de 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 la integridad. Gracias.